Desde que llegaste a mi vida has traído toda esa felicidad que siempre busqué Por eso quiero que sepas que siempre te amaré Hoy yo te agradezco que borraras mi pasado Y te doy mil gracias por estar aquí a mi lado Eres ese amor que siempre había buscado Y ahora vivo tan feliz por haberte encontrado Porque cada minuto que paso a tu lado Siento que el momento se hace diferente Porque tú estás presente Y me respira de repente Cuidando de los ojos contra ti Ella es para ti Mi futuro y mi presente Oh y no No me importa la gente No me importa la gente Y solo, solo se llegó Amándonos nosotros, amándonos Felices por siempre Nunca pensé decir en alto lo que siento Pero te amo y es real mi sentimiento Estos momentos de locura y diversión los cambié por ti Y te entregué mi corazón Sin importarme lo que pase en un futuro Si te vas y ya no estás O me abandonas en lo oscuro Te juro que no haré Y seguiré pensando en ti Recuerdo cuando te conocí Porque cada minuto que paso a tu lado Siento que el momento se hace diferente Porque tú estás presente Que tú eres lo mejor Que me ha pasado Cuando no estás aquí Siempre estás en mi mente Mi corazón no te miente Y me respira de repente Y me beso de repente Y me respira de repente Y me respira de los ojos contra ti Y que ella es para mí Mi futuro y mi presente Y vivimos un mundo de niños Revolta a la gente Revolta a la gente Solo, solo se llegó Amándonos nosotros dos Amándonos Felices por siempre No comenzó cuando no lo esperaba Yo no lo sabía Yo no lo sabía Pero cada día más me enamoraba A tu lado aprendí tantas cosas Que tú sin saber me enseñabas Me sorprende la vida Y contigo se cumple Todo lo que yo siempre soñaba Y me respira de repente 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 Y que ella es para mí Es un futuro indiferente Y vivimos un mundo Donde no importa la mente Solo, solo se llegó Amándonos nosotros dos Amándonos Felices por siempre Mientras las cosas se sigan haciendo con el corazón Simplemente existirán canciones como esta Quiero que sepas que te amo